Ella ya no agarra su celular Solo quiere salir para rumbear Y pensar solo en tomar Ella no se quiere enamorar Porque con el novio termino mal Y ya lo quiere superar Baby solo tu perdoname Y tu baila conmigo Que yo quiero ver como lo deja en el olvido Le estoy rezando a Dios que junte caminas Para que veas podemos ser mas que amigos Ella no quiere saber nada de amor Desde que el novio la dejó Ella dice que si pero puedo ver que todavía no lo supero Ya no quiere saber nada ya nada Solo quiere hangar con hermanas Baby sabe que todo yo lo consigo Que no quiero ser pa' amigo y conmigo no pasa frio Sabe que ese cuerpo yo lo quiero Sabe que por ti yo me muero Sabe que cuando quiere espero Para regalarte a ti todo el mundo entero Y es que sin ti ya nada es igual Y cuando salgo pa' la noche a rumbear Yo te quiero aquí conmigo no mas Yo se que después de esta me va a llamar Ella ya no agarra su celular Solo quiere salir para rumbear Y pensar solo en tomar Ella no se quiere enamorar Porque con el novio termino mal Y ya lo quiere superar Baby solo tu perdoname y tu baila conmigo Que yo quiero ver como lo deja en el olvido Le estoy rezando a Dios que junte caminas Para que veas podemos ser mas que amigos Yeah, yeah A Dios le pido Quiero ser mas que tu amigo Yeah Esos que te tiran son solo enemigos Me gusta besarte siempre en el ombligo Yeah Cuando tu te vas comienzo a extrañarte Me gusta cuando nos vamos a otra parte Lo nuestro es de placer No de amarte Sabes que al besarte te transporto hacia amarte Y dale Sabes que estas conmigo Explícale Sabes que estas conmigo Explícale Que no quieres nada con el Que conmigo siempre te va bien Y dale Sabes que estas conmigo Explícale Sabes que estas conmigo Explícale Que no quieres nada con el Que conmigo siempre te va bien Yeah Ella ya no agarra su celular Solo quiere salir para rumbear Y pensar solo en tomar Yeah, yeah Ella no se quiere enamorar Porque con el novio termino mal Y ya lo quieres superar Explícale Solo tu perdóname Y tu baila conmigo Que yo quiero ver Como lo deja en el olvido Yeah Le estoy rezando a Dios Que un te caminas Para que veas Para que veas Podemos ser Más que amigos Yeah, yeah Dímelo Kofi Brrr Yeah O Black Records Young Michaels Yo soy inmortal 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 Yo soy inmortal